Yo soy Adriano Centurión Núñez, director de la escuela de esta institución, líder de la comunidad de Areco Mocoite, en Viapó, Benes, en la parte de Viredesco, director, aceptar responsabilidad, aceptar carga de Areco. Ahora tengo la primera presencia de Areco Mocoite en primer lugar. Yo soy Adriano Centurión Núñez, director de la escuela de Areco Mocoite, director de la escuela de Areco Mocoite, director de la assemblingificación de Areco Mocoite, Zh entrepreneurial, director de Montgomery Mocoite, seinen en ra. Desde Raw Mocoite,我跟你s vostro, my clothes automunicate,entre you call me your wife. Every week I'm her momore me my wife, my mother, my father at 다 a doctorate, I'm her momore, Realmente, ya es muy importante, hay una parte de profesionalización, porque hay que ver cada uno de ellos, cada uno de ellos siempre, la profesionalización ya es muy importante, ya vamos a llegar a la otra persona que hoy con ustedes, pero ya aprendemos, ya es totalmente aprendizaje, para la futura familia del Paraguay, y que hay una pequeña aprendizaje como profesional. Muchas gracias a ustedes, en donde ustedes también, no es ni un gran trabajo, cada uno ni un gran trabajo, no es ni un gran trabajo, ya va a seguir la carrera para que yo me apacase, o sea que la profesionalización, es para que yo me hacía, yo me lo hecía, yo me lo hecía, cuando yo me hecía, yo me lo 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 hecía, a aprender mí a que ambos se llegan con amistadme y que todavía saben que se la puede poder dejar el cuero jamás y oculta, hombre acá te envía por dentro de la comunidad indígena y tú, tu pareja. Bienvenido a tu compañero de Yarato y cada uno, corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.